TORRIME INTERRIBLE MUY BUENAS QUIENTUITRALSEÑOR hoy vamos a jugar al Mortal Kombat pero va a ser de una manera muy muy salseante el otro día me tocó en un streaming un cuchillo del Counter Strike vale OHHHHH 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 Y para hacerlo interesante he pensado en apostar eso yo voy a apostar un cuchillo y Alexby otro están valorados en mucha moneda mucha plata así que let's fucking do this voy a jugar contra el Parguela de Alexby Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate el cuchillito me lo vas a dar me lo vas a dar el que gane la partida a mejor de tres se lleva el cuchillo, los dos cuchillos y para hacerlo más interesante aún no vale cogerse al mismo personaje todas las rondas tiene que ser un personaje nuevo cada ronda que miedo le tienes a cun lado no 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 que miedo le tienes a mi pick a mi pick vale, nos estamos jugando un cuchillo aquí eh la primera ronda vamos, vamos dios mio tio te voy a comer toda la cara me ha muerto la cara me ha muerto la cara vamos, vamos fucking fight bitch what, what, what eh, tranquila, tranquila, tranquila eh el cuchillo lo hago por el cuchillo eh ándate, ándate con el ojo esta es la mierda, esta es la mierda Alex esta es la mierda como te enganche te voy a enganchar bien enganchado pero, como te engancho te voy a enganchar no 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 no, oh engancha esta uño, uño, cabrón oh oh ohhh oh shit te acabo de meter la frente dios mio oh shit yeah bueno la primera ronda de la primera partida estoy, estoy, estoy jipeado esto lo hago por el cuchillo eh, que lo sepas ¡Mmm! ¡Fuck that bitch, I'm gonna fuck you up! Madre mía, madre mía, esta es la mierda Alex, esta es la mierda ¡Uhh! ¡Oh! ¡Cadrón! ¡Joder puta! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate primo, aléjate! ¡Aren, acércate, acércate niño! ¡Oh, mierda! Yo voy a coger el palo tío ¡Palo! ¡Hijo de... ¡Oh, shit! ¡Cuidado, este otro! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de... ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de liado esta mi cabrón! ¡Oh, shit, man! ¡Men, men, men, men! ¡Take it! ¡Take it! ¡What the fuck! ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Hala, hala! ¡Hijo de puta! ¡Te voy! ¡Maldito sucio! Vale, la última ronda de la primera partida ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Te tengo ya! ¡Te tengo ya! ¡Te tengo ya cabrón! ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! ¡No, déjeme, déjeme, déjeme! ¡Hijo de puta! ¡Oh, oh, oh! ¡Estás jodido! ¡Yam, yam, yam! ¡Que quita mucho la tuya, tío! ¡No es justo! O sea, eso tendría que matar, literalmente, pero... ¡No, hijo de puta! ¡Oh, venga, venga! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ya he la mierda! Oh, shit! ¡Es un finish, shit! ¿Cuál es el finish? ¿Esta mujer? ¿Cuál es el finish? ¡¿Vale?! Tengo que recurrir a mi pick ahora Ah, ahora vas a por tu pick eh cabrón Hombre, mi pick Vale, pues yo voy a coger a la hija de Nicolas Cage Casi Cage La menor de los Cage La menor de los Cage Exacto, la menor de los Cage Una boca en busca de un puño Uy, creí que iba a decir otra cosa No, no, no Empezamos con el gorrito de los cojones Ya empezamos con el gorrito de los cojones hijo de puta Oh, 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 oh Oh, oh Me has tirado un kilo de tomates Hijo de puta, eran limones creo Dios mio que te estoy inventando chaval El cuchillito Alex, el cuchillito Piensa en el, piensa en el, piensa en el Fuck your bitch, I fuck your mama Oh fuck no Vamos Cabrón Oh Una polla, una polla No, hijo de puta Dale, iba a bloquear Cuidao, cuidao, cuidao Es rico, es rico, es rico Hijo de puta Vamos, vamos La menor de los Cage, la menor de los Cage Tengo miedo ahora tío, alejate monstruo Eres un monstruo Oh, en los moros cabrón Me has quemado Me has quemado la cara Alejate, alejate Puta Oh shit man Oh, cabrón Cabrón, cabrón Iy, chaval No, no, no Atada Dale ya, dale ya, no Hijo de puta No, no me hagas el finish No me hagas el finish Si, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Vamos Ahí lo tienes, ahí lo tienes No, no, no Píllale Oh Kung Lao Que bueno es Kung Lao El bueno de Kung Lao Mi cerebro Vale, estamos uno a uno Sabes que te digo Que? Que lo hagamos otra vez con los mismos personajes Una boca en busca de un puño Una boca en busca de un puño Oh shit man You want the shit? You want the shit? Fuck, vale, esta es la definitiva ya Esta King Garry, señor al puto cuchillo Estoy listo, no lo se Fuck me Oh Ameno Vamos, hombre Combo breaker No, hijo de puta Cabrón, cabrón, cabrón Pero para ya con la puta patada de los cojones, tío Cabrón No Yo flipo tío Yo flipo Pero déjame salir de aquí con la capullo Oh shit You little bitch You little punk ass bitch Fuck you No La patada, si es que la patada va por encima de todo Oh, ahí salgo y me he exado con el gorro puesto ¿Estás listo? Hijo de puta, no lo puedes ganar, no lo puedes ganar Por mi cuchillo Pelearé y lucharé hasta el fin No, 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 no Tengo miedo, tío, no quiero poner el puto cuchillo, tío Es que soy más nervioso, por eso que por otra casa, tío Pero dame, dame el cuchillo, tío, que te cuesta eso No te voy a dar el cuchillo, el mío Me ha tocado Me hace ilusión tenerlo Hijo de puta, tienes, tienes Ah, me voy a cubrir, me voy a cubrir, no quiero No quiero, aléjate, no quiero No Oh, oh Por intentar hacer el puto teleport Tío, tío, tío Estoy a la definitiva, la última Oh shit, the shit is going down The shit is going down Uh, oh No No, no, no No, 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 no Lo he fallao, lo he fallao Eh, 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 eh No, tío, da el cuchillo Que te fuese, te amate, dámelo, dámelo Uh Alex Alex Sal ratita Quiero verte en la colita Es que es lo que quieres ver tú, eh A ver si me la vas a ver de verdad No te la voy a ver Ush Hijo de puta que me ha hecho No me lo creo No, no, no Estoy al límite, estoy al límite Oh shit No, 500 euros, porque ha dicho eso No, no, no Estamos al puto límite Es que yo no quiero hacer nada porque No, 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 no No, 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 no Oh shit, oh shit, oh shit Oh shit, oh shit No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia puta El mejor final de la puta historia No te voy a dar una mierda, me has oído Eh ¿Dónde está mi cuchillo? Tío, que... Vamos a ver, escúchame Eh No me pasa Te daré tu asqueroso cuchillo de mierda Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni